La fracción del PRI propone una iniciativa para regular y transparentar las sesiones extraordinarias del cabildo capitalino, anunció la regidora Perla Edith Pacheco. En reacción a las convocatorias de último minuto que ha estado realizando el alcalde José Ramón Enríquez. Es una propuesta de iniciativa que vamos a presentar el jueves en la próxima sesión ordinaria, con el tema precisamente de las sesiones extraordinarias, que como ustedes saben ya en este momento hemos transitado por cuatro sesiones en esta semana, en una semana realmente, a la cual nos han citado con ocho horas de anticipación, pero sin un orden del día adjunto. Entonces ese es el tema de poder modificar, estamos buscando modificar en esta iniciativa el segundo párrafo del artículo 32 del reglamento del ayuntamiento, determinando que dependiendo de la urgencia del o los asuntos que se requieran para una reunión extraordinaria, deberá citarse y acompañarse con la orden del día para desahogar cuando menos con ocho horas de anticipación, a excepción de cuando él o los asuntos sean prácticamente por un desastre natural o alguna contingencia urbana que puedan poner en ritmo inminente la vida personal o de nuestras personas, de nuestros ciudadanos o bien de sus bienes. Entonces, bueno, esa es realmente la idea de poder tener nosotros la información con algunas horas de anticipación para poder tomar decisiones acertadas a la hora de votar o no cualquier situación que se ponga a consideración. ¡Gracias!